Y esta canción especialmente para ti, amigo Rogelio Álvaro Flores Desciéndete en todos los éxitos del mundo, felicidades Y que se vengan muchos años más de vida a gozar, a bailar Con tu chica enamorada de Leachines, oíelo Y esta fecha feliz, es una telición Vámonos presentes, hoy voy te saludando Son las melodías, este dulce canto Felicidades Feliz cumpleaños, hoy te deseamos El cielo te brinda, un año más de vida Otro cincuenta años más Con mucha ansiedad Hemos esperado El cielo te brinda, un año más de vida De tu cumpleaños, el cielo divino Hoy le quito el amor El cielo te brinda, un año más de vida Un año más de vida Con tu cualidad ¡Muchas felicidades! 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 Así Bailando Eh, 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 eso Que viva el santo Que viva, que viva Que baile el santo Que baile, que baile, que baile así Ahora, con Delia Chávez, a ver Eso Dale, 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 dale ahí Zapateadito, zapateadito Ahora, si nadie nos para Así nos alegamos Que baile, que baile Eh, 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 eso Eso Que bonito Goza la vida, goza la vida Que se vengan muchos años más de vida Otros 50 años Si se puede, Rogelio Eso Vive la vida, Rogelio Vive la vida Baila con tu chica enamorada Delia Chávez Y esta noche especialmente para ti En tu cumpleaños Que viva el santo Una de las canciones Que gusta nuestro amigo Rogelio Hoy lo cantamos En tus 50 años Mi amigo Muchas felicidades Y para todos nuestros amigos Que están de cumpleaños Esta noche, Mario Inolvidable tiene que ser esta noche Con tus canciones Tenía la llave de tu corazón Por un error yo lo perdí Oh, tú estás conmigo No te ofrece al corazón Eso Quiero recuperar el santo Quiero recuperar el dañame La llave de tu corazón Dios mío Nace un milagro Quiero amarlo hasta morir ¿Qué tal sentimiento? Costumbres del Perú Y tu chica enamorada Delia Chávez Para Rogelio Alfaro Feliz cumpleaños Vamos a esa hermosa Hacienda de Ariragua Arriba, arriba, arriba Toda la alegría que te pone Tu chica enamorada Delia Chávez Ahora Bailamos y cantamos juntos Quiero recuperar el santo La llave de tu corazón Dios mío Nace un milagro Quiero amarlo hasta morir Puro sentimiento No me resigno a perderte Voy a luchar por tu amor Por más que tú me rechaces Siempre estaré a tu lado Así, así No me resigno a perderte Voy a luchar por tu amor Por más que tú me rechaces Siempre estaré a tu lado Qué bonito Qué bonito Ahora sí Así me gusta Cómo bailas Cómo se adhira Eso No Bailas Gozas Pero con tu chica enamorada Y imagino que ahí están los amigos Llegando ya con su presente Con su regalo Bienvenido Bienvenido por favor Ahí están ingresando los buenos amigos Dispuestos a bailar Dispuestos a brillar Gozan a la vida ¡Jobentillo santo! ¡Eso! Son 50 aquí Está jovencito todavía Está jovencito Rogelio ¡Bueno, Rogelio! ¡Bueno, Rogelio! ¡Tú puedes, Rogelio! ¡Estás zapateadita! ¡Tú sí que le das! ¡Tú sí que le das! ¡Tú sí que le das! ¡Tú sí que le das, Rogelio! ¡Dale por tu santo! ¡Eso! ¡Ahora! 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 ¡Gosa en la vida! ¡Gosa en la vida! ¡Toma tu chela! ¡Toma tu chela! ¡Baila con pelia! ¡Baila con pelia! ¡Baila con pelia! ¡Vive la vida por favor! Porque después de esta no hay otra ¡Por si acaso no hay otra! ¡La vida es una sola y hay que disfrutarla! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Ey! 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 ¡Jarana! 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 Así, así, así Zapateadito Ahora, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura Baila el tilín, goza el tilín Baila el tilín, goza el tilín Cuidado, cuidado Ya viene el concurso especial para ustedes ¡Toma el tilín! Eso, dale el tilín, dale el tilín ¡Toma el tilín! ¡Toma el tilín! Eso, ya empezó la jadana, ya, ya, ya empezó la jadana Zapateadito, zapateadito Conde le ha chaves, donde le ha chaves Es otra cosa, por favor Arriba, Ariragua Sigue, sigue La señora Ricardina, ¿cómo baila ahí? Señora Ricardina, goza la vida Imparable en esta noche espectacular Felicidades Rogelio Y salud con toda la familia Alfaro Salud a un Jesús Jesús Alfaro Uno de los hermanos Salud Junior Ahí está el hijo del dueño del santo Eva Y su señora esposa, la señora Ricardina Arriba, arriba Bailando, bailando Así, así Toma, 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 toma Así se baila Y así se canta con tu chica enamorada Delia Chávez Oye Una cerveza voy a tomar La cervecita Rogelio, por favor Dos cervecitas voy a pedir Yape, yape, yape Hasta los cuatro voy a tomar Y después me voy a buscar Ahora pues Rogelio, preídate Una cerveza voy a tomar Señora Ricardina Dos cervecitas voy a pedir Hasta los cuatro voy a tomar Y después me voy a buscar Vámonos Corcito, ábreme la puerta Ábreme, ábreme, por favor Toma, toma No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en nuestra luz Oye Corcito, ábreme la puerta Ábreme, ábreme, por favor Toma, toma No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tu plazo Cervecita para todos Epa Cervecita para todos los invitados Delia Para todos Costumbres del Perú también está brindando esta noche Mario Yape, yape, yape Brindamos por el dueño del santo Cómo no Rogelio Te mereces todo nuestro cariño Nuestras admiraciones Felicidades Y arriba, arriba, arriba Arriba la alegría Y baila, y baila Con el de HB Toma, y toma Toma, 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 toma Toma Purita jarana Hasta las cuatro de la mañana Una cerveza voy a tomar Saluda, amigo Un cervecita voy a pedir Contigo, Rogelio, quiero trindar Hasta las cuatro voy a tomar Hasta las cuatro de la tarde Y después me voy a buscar Vamos Una cerveza voy a tomar Eso, heladita sin helar Dos cervecitas voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después me voy a tomar Y después me voy a buscar Y después me voy a buscar Arriba Placento, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor Toma, toma No quiero más dormir en la calle No quiero más dormir en mi brazo Arriba Placento, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero más dormir en la calle No quiero más dormir en mi brazo Salud, amigos Ahora Tomando mi cervecita Yo te iré a buscar Así borrachita Te entregaré mi amor Baila, baila, baila Tomando mi cervecita Yo te iré a buscar Así borrachita Te entregaré mi amor Eso ¿Cómo se toma? Cuando canta tu chica enamorada De la Chávez ¡Alegría! ¡Eh! 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 ¡Eva! ¡Eso! Suavecito Con elegancia Se baila Se baila Se baila ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Esa zapateadina! Arriba de Lidava Un verino especial para nuestro amigo Rogelio ¡Felic cumpleaños Rogelio! Álvaro Flores A nombre de A nombre de sus señores esposa La señora Ricardina Ahí está Superalegri Baile Zapatia Idito ¡Eh! 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 Y las manos arriba, las manitos arriba Baila que baila con N.H. de Queda Vamos costumbre de Perú Baila, baila, baila así Goza, goza, goza así Toma, toma, toma así Amigo Rogelio Que vive el santo Que viva, que vive el santo 50 añitos, ha tan chivadito todavía Ha vivido un poco Sin ricaño, casi nada Así, 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 así Los buenos amigos presentes Dale, que dale, dale, que dale Goza, que goza, goza, que goza Que interesante la fiesta, que interesante Ya va a ti, ahora, ahora Vamos Rogelio, dale Rogelio Eso Vamos Rogelio, tú puedes, tú puedes Epa, tú sí que le das Tú puedes mi amigo Toma, 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 toma Rogelio Ala, ala, ala Eso Cómo se vacila Qué rico Siga, siga, siga bailando Goza, goza con Elia Chávez Toda la noche Eso Eso Arriba Sigue, 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 sigue ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Unita más! ¡Ahora! 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 ¡Aso! ¡Agua! 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 ¡Qué rico! ¡Eso! Nosotros recién estamos empezando por si acaso esto... ¡Uy! ¡Arriba! ¡Ariroa! ¡Que viva el santo! ¡Que viva!